Las graves acusaciones de María Patiño a Cristina Porta en Sálvame, la presentadora aprovechó para mandar un duro mensaje a la nueva colaboradora del programa, comparándola con Antonio David. Desde que Cristina Porta ha aterrizado en Sálvame para defender a Jorge Pérez, la periodista deportiva no ha dejado de ser la protagonista del programa tarde tras tarde. Y es que el espacio de Telecinco está amortizando el fichaje de la tertuliana, ya que, desde su llegada, cada día ha sacado alguna información de esta, y este viernes no ha sido distinto. Cristina Porta ha tenido una nueva mala tarde en Sálvame. Primero recordando el encontronazo con Alonso Caparrós y después, con un intercambio de reproches con Iván González. Sin embargo, el peor momento lo ha pasado por culpa de una de las presentadoras. Un sorprendente e implacable mensaje de María Patiño con alguna advertencia que comparaban a la periodista, nada más y nada menos, que con Antonio David Flores. Y es que la presentadora comenzaba el programa acusando de victimismo a la colaboradora y ha terminado acusando a Cristina Porta de su uso de las redes sociales. Tiene una serie de clubs de fans que atacan de forma cruel, bendecido por ella, con cosas muy duras, sobre todo hacia mi compañera Gemma López, Terelu Campos y hacia mí, comenzaba diciendo sin ella en plato. Una vez con ella en el plato, Patiño siguió. Te digo y te recomiendo, porque sé cómo te mueves a nivel digital, me ha llegado todo, y eres la única que puedes pararlo. No me importa una crítica, que a un seguidor tuyo le caiga mal o que diga que soy enana, pero cualquier bendición tuya en cuanto a cualquier vejación hacia mi persona, hacia mi profesión, con las personas que te siguen, de la manera que se organizan y crean tendencias en las redes, de la misma manera que actué contra un ser que ya no está con nosotros, yo no tengo ningún problema de actuar contra ti. Le acusaba claramente la presentadora, una grave acusación, acordándose incluso de Antonio David, que dejó muda a la periodista deportiva. ¿Yo qué culpa tengo de las opiniones de los demás? Replicaba. Sin embargo, María Patiño lo tenía claro. Sé cómo te organizas. Tengo la manera de probarlo. Lo único que te digo es, que tienes todo el derecho a hacerte un nombre y una profesión ni que nadie te juzgue y te cuestione, y el mismo derecho tengo yo, aunque tenga 51 años, a no pagar un peaje por ser crítica contigo y que me llamen de todo. Voy a estar de tu lado y te pido esa ayuda, pero no a mí sola, concluía esta. Recuerda dale al like, comparte, suscríbete y activa la campana. ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete y activa la campana! Gracias por ver el video.